¡Suscríbete al canal! 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 Si te da se ženi, da se ženi Bajgo, sinón moj, gredene, bajgo Ređimo da se ženi, da ti najdo Omenica, neka čulja, damano Nega, zna ja, si te da se ženi, da se ženi Ajde, damano! Zna ja, si te da se ženi, da se ženi Da, mađu, ganastri zelo, ja izlesimo, veđo Da, odime, dani grabe, da, odime, da, bebe Ajde, damano! Zna ja, si te da se ženi, da, odime, da se ženi ete tila nadara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!